Así que tú eres Hipólita. Sí, doña Juana. Asunción me contó que tu esposo te dio permiso de viajar. Desgraciadamente no te puedes quedar. ¿Por qué, señora? ¿Qué pregunta es esa? ¿Quieres que todos se enteren que tu madre dio el mal paso y parió a una hija fuera del matrimonio? Mi mamá y yo quedamos de acuerdo en decir que soy una parienta lejana. Es un poco tarde para eso. Ya cometiste la estupidez de decirle a Martín que eres su hija. Y el tonto se lo contó a Luis. No le creo. Martín prometió no decir nada. Pues te traicionó porque Luis no pudo enterarse de otra manera. Entonces su hijo es un maldito chismoso. ¡Otra falta de respeto y te rompo la boca! ¿Está claro? Sí, señora. Nuevamente le pido perdón. Entonces lo que debes decir es que eres una recogida que doña Carlota crió. Que si de pronto te da por alegar que eres hija de Asunción es porque estás loca. Está bien. Pero al señor conde, a don Luis y a doña Isabel ya les dije que soy parienta de doña Asunción. Yo me arreglo con ellos y tú no tendrás oportunidad de aclarar nada porque no los volverás a ver. En cuanto arregle un pasaje, te regresas a Panamá. ¿De acuerdo? No pienso volver. Por supuesto que sí. Tú no eres nadie para cuestionar mis decisiones. Y usted no es nadie para intervenir en mi vida. Hipólita, por favor. Doña Juana es una dama de respeto. Ha sido buena y generosa. Mi esposo y yo le debemos todo. Y yo le debo mi desgracia. ¿Desgracia? ¿Cuál desgracia? Viviste con Carlota, te educó, te vistió, te ajuarió y hasta te consiguió un marido. Un efeminado que no fue capaz de hacerme mujer. Y una suegra que metió a mi cama, un mexicano, que me desvirgó y me embarazó. ¿Pariste? Sí. ¿Hombre o mujer? Barón. ¿Es el niño que viene con tu criada? Así es. Dios. Nunca le vi la cara al infeliz. Ni sé cómo se llama, pero lo voy a encontrar. Por Dios santísimo que lo voy a encontrar. Ahora dígame, señora. ¿Usted cree que voy a ceder tan fácilmente? Un hijo es un hijo. No quiero que crezca con el estigma de ilegítimo como yo. Y estoy dispuesta a lo que sea, con tal de que su padre lo reconozca. Sé cosas de él. Es rico, joven y buen mozo. Y puede que su sobrino o su hijo, al conocer mi triste historia, decidan ayudarme. ¿Por qué no me lo contaste? Porque cuando llegué te vi tan asustada que no quise preocuparte más. Virgen del cielo. ¿Tienes un hijo y no sabes quién es el padre? No tú de la culpa, te lo aseguro. Te estoy culpando, pero... Cristo bendito, qué desgracia tan grande. No. Todavía no se lo hago. Juan empuje,